Música Desarrollé un taller de interpretación que buscaba que los estudiantes se acercaran a través de una actividad normal, o digamoslo así, actual, a el quehacer de la arqueología. Básicamente era... Primero, se divide en grupos, más o menos, bueno, éramos grupos de cuatro o cinco personas. Bueno, se esconde un representante del grupo y ese representante coge, bueno, su maletín, con el que viene dos días de la universidad, y se lo entrega al profesor. El profesor coge todos los maletines y los reparte en diferentes grupos. Esos grupos, su tarea es como si fuera un arqueólogo. Que excavaran, digámoslo así, el bolso, sacaran todos los objetos que estaban incluidos dentro de lo que yo les denomino un contexto arqueológico, clasificaran eso en material. Y a través de los artículos poder, bueno, hablar de la personalidad de la persona, a qué se dedica, la manera como vive. Es una manera, digámoslo así, práctica y actual de explicarle a los estudiantes cómo se desarrolla la investigación arqueológica y cómo a partir de un conjunto de datos se puede reconstruir un momento en el pasado o en el presente, como lo hicimos en este momento. De ver, bueno, si aquí hay un maquillaje que tiene ciertas características y ciertas marcas, entonces yo puedo saber más o menos cuál es el poder adquisitivo de la dueña de ese bolso. ¿Parece ser menor de edad porque no hay ningún tipo de llaves o de la situación como usted? Las expectativas de la implementación de estas nuevas técnicas en el proceso, digamoslo así, de aprendizaje y de desarrollo de la asignatura se han cumplido. Sí, en duda.